Nos encontramos aquí, en la fiesta, en la fiesta de hielo, hay una gran cantidad de personajes que se dieron a la tarea de venir a visitarlo. Saluda, Periscope. Hola. A ver, un saludo a Periscope. Ah, no. ¿Qué pasó, doña Periscope? ¿Cómo está usted? Ah, caray. Nos estamos portando bien, eh. Para que no haya ninguna duda. Oye, oye, Sochi. He está super feliz, estoy estacionado en doble fila. Oye, aquí está todo el otro mundo. A ver, saludos al Periscope. Bueno, chicos. ¡Gracias! Saluden al Periscop ¡Hola! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿Qué estás haciendo Periscop? ¡Al Periscop! ¡Tu Periscop me la pela! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ruten Volkswagen! ¡Párale! ¡Saluda al Periscop! ¡No! ¡Saludo al Von Ruten Volkswagen! ¡Yo estoy como secretario de la conferencia de la Fluminense ¡A ver, bueno! ¡Saluda al Periscop! ¡Ya estamos en Periscop! ¡Muchísimas gracias! ¡Oye! ¡Soy chico! ¡Soy chico! ¡Soy chico! ¡Mi querido Sergio! ¡Cantilio al Periscop! ¡Cantilio al Periscop! ¡Qué querida! ¡Que caja el gobernador! ¡Saluda al Periscop! A la mejor delegada de todo en la Ciudad de México, Xochitl Galvez. Bueno, está aquí en grande, muchos, muchos personajes se dieron a la tarea de visitar, pero el festejado no vio anda. A ver, venga para acá, una foto, una foto con mi delegada. La vieja aquí con el ferito. A ver. Tenía una silla ropa de maravilla. No, chante muchos pantalones. Véranme, véranme. Lo que te conviente a ti. Se está como queriendo ir la señal, esperan. No, verán, ahí está. Pero, no, no, ya sé. Ya. Bueno, vamos a apagarlo. ¡Gracias!